¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy, ¿qué os traigo por aquí? Os traigo un haul de un montón de cosas, de marcas, que esto es una locura. Traigo Primor, Maquillalia, Vita33, Druni, Corazona, Mercadona... Traigo, vamos, una locura. Así que, quedaros que empezamos. No me demoro mucho más porque, como habéis escuchado en la intro, hay cositas y hay mucha tela que cortar en este vídeo. Así que, voy a empezar por estos tres aceites esenciales para los humidificadores, ¿vale? De la Casa de los Aromas. Pasé por una tienda física que los vende, que aquí se llama Bazartería. No sé si en vuestros pueblos, ciudades, la tenéis. Y tienen esta marca que a mí, personalmente, me gusta mucho, tanto para micados como para bruma textil. En fin, me encanta. Y me quise hacer con un par de aceites esenciales para el humidificador que tengo en el dormitorio y uno para el que tengo en el salón. Los del dormitorio son estos de aquí, que son uno de lavanda y otro de eucalipto, ¿vale? Para ayudarnos a descansar y a respirar bien, ya que lo tenemos puesto toda la noche mientras dormimos. Y así nos ayuda, pues, a relajarnos, a desconectar y a respirar mejor. Así que he cogido estos dos que vienen en este formato de aquí, típico tarrito de cristal, ¿vale? Y salen, creo que a un precio de 2,90 o 3 y algo, ¿vale? Y para el humidificador del salón, que lo que me gusta más, aparte de para humidificar, como su propio nombre indica, el ambiente, me gusta, pues, para darle un poquito de aroma y que, pues, el salón y la estancia huelan bien. Y me cogí el de Sakura, que es el de flor de cerezo, ¿vale? Y es, pues, en el mismo formato de los dos anteriores. Me gustan mucho este tipo de aceites esenciales para el humidificador porque, además, es hidrosoluble, ¿vale? Así que se disuelven súper bien en el agua y dan una mayor fragancia y una mayor expansión del vaporcito que sale de la máquina. Bueno, vale, pasamos ahora a unos cuantos productos que tengo que enseñaros de Oriflème. De Oriflème me cogí principalmente, bueno, me cogí principalmente, como os decía, esta fragancia, que es la infinita, porque me gusta mucho, es un agua de perfume y es el perfume que más uso con diferencia de todos los que tengo. Y ya, pues, lo tengo gastado, me queda para un par de ocasiones y listo. Y ya lo termino. Así que, bueno, pues, me quise hacer con él y reponerlo. Bueno, es este envase, este botecito tan mono de aquí, me encanta, es, vamos. Además, he aprovechado porque en este catálogo actual, que yo, ya sabéis, que no lo vendo, pero sí que cojo aquí y allá algunas cositas que me van haciendo falta. Entonces, en esta ocasión lo vi a 12 euros y la verdad es que este perfume, la mayor parte del tiempo, no viene en oferta. Así que, aproveché en esta ocasión para reponerlo y seguir teniéndolo en mi colección de perfumes. Y ya que estaba y que estuve haciendo el pedido, me quise coger dos productos a los que le tenía ganas, como por ejemplo, este masajeador de cuero cabelludo de la marca, bueno, de la marca Oriflème, pero de la línea Duology, ¿vale? Este de aquí, como veis, tiene unas púas algo especiales. Y es que esto es para, digamos, activar la circulación del cuero cabelludo, de la cabeza. Para, bueno, pues, así que el riego y el bulbo piloso, pues, se estimulen. Y el pelo salga, pues, un poquito con más fuerza y, bueno, estimularlo, ¿no? Yo lo que hago, de hecho, me encanta para desenredar cuando pongo la mascarilla. Cuando, antes de dejarla actuar, me la pongo por toda la cabeza, que yo siempre la pongo tanto en medio a punta como en el cuero cabelludo, porque mi pelo, tanto de raíz como de punta, es súper seco. Me la pongo, la extiendo así un poquito con los dedos por toda la cabeza y luego me paso el cepillito. Primero dando ligeros masajes circulares por toda la cabeza, por todo el cuero cabelludo y luego ya me lo paso de largo a punta para desenredar y que luego a la hora de peinarlo, cuando ya me lo haya secado con la toalla, me sea más fácil el desenredar. Así que me cogí este y, bueno, pues, como siempre venía lo mismo que la fragancia sin oferta, lo pillé, no sé si fueron a 7 euros, cosas así, más o menos. Quiero recordar que salió y la verdad es que me mereció bastante la pena hacer este pedido porque me salió genial. Y también un producto que le tenía mucha gana era a esta brochita, que es Duo Fibra. Como veis, tiene un corte en negro y luego le sale la fibra blanca. Es así redondita. Y esto es un tipo mofeta que lo que hace es aligerar las bases de maquillaje que tengan así una alta cobertura. Y aparte, a mí, personalmente, para lo que más me gusta y para lo que más la uso es para poner los coloretes en crema. Porque al dejar un acabado más ligero, los coloretes que son más pigmentados y más potentes ayudan bastante a difuminarlos y que no sea tan marcado. Y me gusta mucho. No recuerdo el precio, pero bueno, como siempre, abajo os dejo enlaces y ahí os dejaré todos los enlaces de todo lo que os vaya enseñando. Vale. Proseguimos con Corazona, que hice el pedido a la página web de Corazona, a la página oficial de Corazona, porque salieron estos coloretes en stick, bueno, estos productos multiusos, porque son stick multiusos, los tenéis tanto en iluminador, que hay dos tonos, como en coloretes, que tenemos cuatro tonos. Yo me cogí uno de cada uno de ellos y el colorete es el tono Sweet Peach, que es un tono coral anaranjado, muy bonito, son unos productos hidratantes que dan algo luminoso en la piel, algo glow y a mí, bueno, pues me están encantando. Como veis, es un naranja bastante potente que luego, bueno, hay que difuminarlo bien para que se integre en la piel y no quede muy marcado y hay que cogerlo, pues eso, con brochitas, pues como con la anterior que os he comentado, para que nos ayude a difuminar y a integrarlo sin que nos pase el color. Y el iluminador que yo me cogí fue el más clarito de los dos tonos que hay, que es el Itirial, ¿vale? Y es un tono Champagne precioso. Al igual que el colorete, son acabados luminosos, muy hidratantes, que quedan espectaculares en la piel. Ya lo he usado en varias ocasiones y es que son preciosísimos. Ahí está. Este, para pieles claritas, funciona súper bien. Luego el otro es más oscuro y obviamente necesitamos tener la piel bastante más oscurita. Así que yo para pieles claras, como la mía, o incluso yo diría que medias, más o menos, cogería el más clarito, el Itirial. Salen a un precio, si no recuerdo mal, de 6,99. Así que están bastante bien. Y me gusta mucho el acabado que deja en la piel. Deja una piel preciosa, sin ser nada grasa. Al menos yo, que tengo la piel mixta, normal, mixta, me funcionan súper bien y no me dejan la piel nada pegajosa ni grasa, para nada. Deja una piel muy bonita y muy fina. Vale, pasamos a unos productos que me vinieron en la Disfruta Box, que es una suscripción mensual de alimentación, limpieza y cosmética. No las saco por aquí, por YouTube, porque realmente como es de alimentación y tal, y el canal es principalmente de belleza, solo enseño los productos que son de belleza. En estos vídeos que son, pues, más tipo compras, hauls, etc. ¿Vale? Y bueno, pues os enseño porque tengo algunos acumulados, tengo de hecho 4 productos acumulados para enseñaros. Uno de ellos, sin más importancia, es este gel hidroalcohólico de la marca Mix Professional. Es un gel higienizante, un gel hidroalcohólico, típico desinfectante, con extracto de limón y glicerina. ¿Vale? Que bueno, pues lo he dicho, un gel normalito, que me vino junto con otro producto, pero ya no recuerdo cuál fue el producto que venía junto a ese gel hidroalcohólico. Pero bueno, prosigo con los productos que venían en otras cajas, como por ejemplo esta base de maquillaje, que tiene bastante buena pinta, es de la marca Ego Professional Makeup, y es la Luminolife Anti-Age Tensor. Es un maquillaje tensor iluminador de larga duración y anti-edad. Tiene súper buena pinta, nos dice por aquí que contiene proteínas vegetales, tensoras, vitamina E, antirradicales libres. Recupera las pieles cansadas y sin vitalidad, dejándolas tersas y lisas. Se funde sobre la piel gracias a sus pigmentos con aminoácidos, que aseguran la máxima fidelidad y duración, y evitan el efecto máscara. Contiene microesferas iluminadoras que consiguen una piel resplandeciente. Es un efecto extra confort e hidratante, debido a su contenido en camomila y aloe vera. No contiene aceite, está indicado para todo tipo de pieles, y deja un acabado satinado de aplicación sedosa y fresca. Ya os digo que por esta descripción tiene muy buena pinta. No sé el precio que tiene, porque no lo he mirado, la verdad. El tono que me ha venido a mí, no lo pone, pero yo creo que va a ser un tono universal. Me da a mí la sensación. Así que, pues nada, la tengo, como veis, precintada. ¿Vale? Voy a ver si me pongo al día con todo el maquillaje que tengo pendiente de enseñaros, y no sé, hacer, pues, tipo vídeos enseñando tipo maquillaje, así, looks de maquillaje, con todo el maquillaje que tengo nuevo. Y, bueno, pues ya veremos qué título le ponemos y todo eso, pero quiero empezar a hacer tutoriales por aquí para enseñaros todo lo que voy probando. Y, pues, que sepáis más o menos qué idea tengo y qué pienso de algunos productos. Así que, bueno, pues este sería uno de los productos que venía también en la cajita y contiene 40 mililitros, que está súper bien. Vale, y para finalizar con la disfruta box, os enseño estos dos productos de aquí, que son de la marca Doctor Botanicals, que es una marca de alta gama, diría yo, y uno de ellos es un serum, este de aquí, es un serum para el contorno de los ojos. Es un contorno, o sea, un serum que se aplica antes de la crema específica para el contorno de los ojos. Tengo otro en uso porque anteriormente, hace ya unos años, cuando estuve sujita la vez anterior, me vino uno y lo tenía guardado y sin utilizar, es decir, sin abrir ni nada. Está en perfectas condiciones y lo estoy usando ahora por las noches. Contiene kiwi y deja la piel como rellenita, ¿vale? Yo la veo, pues eso, como que le ayuda, le da un extra de hidratación, pero luego el contorno, la crema en sí, del contorno de ojos, que es la que nos ponemos siempre, es la que le da ya el toque final para dejar la zona super hidratada y muy suavita y sin líneas, en fin, le da su tratamiento. En este caso, ya os digo, es la Superfood Cooling Eye Serum y contiene kiwi. La verdad es que está muy bien y ya os digo que este lo tengo de reposición para cuando se me termine el otro. Es este tipo de botecito, tipo gotero, que nos da una facilidad para aplicarlo. así que genial. Y por otro lado, tenemos este de aquí, que esto es una crema, sí, es la Superfood Firmin Night Moistures para pieles normales y sensibles. A ver si lo pone por aquí. Aplicar por la mañana tras limpiar y aplicar el serum. Vale, esto es una hidratante reafirmante. Al parecer, ya os digo, de la misma marca, de Dr. Botanicals. Sí, esto es una hidratante de noche. Tiene un envase bastante chulo. Me gusta mucho. Vale, eso por ahí. Estos productos ya os digo que no tengo ni idea del precio. Vale, proseguimos con Mercadona. En Mercadona me quise coger de esta línea que es la Rose Quartz, ¿vale? Estos dos productos. El, la prebase o el serum. Aquí pone ser un serum pero yo la estoy usando de prebase y es como un gelecito que lo que hace es hidratarnos y darnos un poquito de luz a la piel. El ligerito es al parecer un formato aceite gel como un híbrido pero yo lo veo más como gel porque vamos, el aceite no me da la sensación al contacto con la piel. Así que ya os digo lo he utilizado un par de veces y me ha gustado la sensación, me ha gustado como se me ha quedado, en fin, muy bien. También me hice con el colorete que me parece precioso tanto el envase que aparentemente es como el nácar o algo así. tiene su espejito ahí veis y luego aquí está el producto que ahí veis que tiene como un bitono un tonito más claro por este lado y un tono más oscuro por este pero ambos así como rosados uno más potente y uno más clarito. La verdad es que es muy bonito y es el único tono el único color que había. Y también me hice de esa misma línea con el delineador que es este de aquí el delineador micro que tiene pincelito la punta es tipo pincel y la verdad es que es muy precisa me gusta mucho porque también es muy negra ¿vale? ahí está y me ayuda bastante a hacerme el delineado aunque es cierto que yo con este tipo de mina no me no soy muy lucha no me gusta mucho porque yo soy más de tipo fieltro pero la verdad es que solo es cuestión de práctica así que lo he dicho lo he usado en tres o cuatro ocasiones y bueno pues poquito a poco me voy haciendo con ella y me me está gustando y ya pues en otra ocasión me hice con la paleta Midnight que es esta de aquí la de verde que es la primera y única paleta que yo tengo de esta así de este estilo que o hice vídeo si no recuerdo mal así que la bueno la voy a pasar un poquito más rápido estas son así en este formato de plástico no tienen espejo y no recuerdo si salen a 7 u 8 euros me quiere sonar esta ya os digo que es la Midnight es la de verde y me gustó bastante por lo general y también me hice con estos dos lápices de ojo uno verde y otro azul que fueron así como los últimos que salieron aunque creo que está a punto de salir algún que otro más de una colección creo que se llama manga ¿vale? pues el azul la verdad es que bueno los dos pigmentan súper bien pero el azul es un azul así azul marino diría yo totalmente mate no tiene ningún destellito ni nada y el verde es un verde botella un verde súper vibrante y chulísimo por eso me lo cogí porque era un verde potente de los que a mí me gustan porque si no luego se queda como raro en el ojo y tienen su respectiva esponjita que así pues nos ayuda un poco a difuminar sin mayor problema y pues me encantan son bastante blanditos no se no se desintegran no crean como pelotitas sino que se desliza muy bien y tiene la cremosidad justa proseguimos con Amazon y en Amazon me he hecho con este neceser tan chulo de los laboratorios House que no me acordaba del nombre con los laboratorios House que son los laboratorios o la marca de Lady Gaga es un neceser que bueno salía a un precio de 12 euros concretamente este tono porque luego hay más tonos y bueno salen más caros en este caso como fue ha sido una una promoción que bueno si sigue activa la dejaré abajo el enlace directo y si no pues nada la tendréis igualmente el enlace pero con su precio original en este caso bueno como veis es totalmente negro con los detalles emplateados hay el nombre la solapa y por detrás la verdad es que tenemos que reconocer viene así con broches vale que tiene una capacidad bastante buena viene con tres productitos y son una sombra de ojos líquida tipo gloss un brillo de labio un gloss y un lápiz de labio vaya yo creo que es un lápiz de labio aquí al menos sí es un rip lip liner se llama pues vamos a comenzar ya con ese ya que estamos y bueno pues este es el formato son los productos que llevo aplicados en este momento el delineador es el que llevo es en el tono drag y es un tono precioso marrón es igualito a la sombra vale que la sombra es la que llevo que veis ahí que destellea mucho lo que viene siendo el envase me parece chulísimo el tapón es una maravilla tiene una forma muy particular y bueno es muy bonito aquí podemos ver el el tono que como os digo es drag y es este de aquí tiene una cremosidad justa para que no se desmigue y es una pasada como pigmenta vale ahí tenéis el color ya os digo es un tono así marrón con un toque de grisaceo un poquito de marrón también y un toque quizá de malva la verdad es que es muy bonito deja como os decía la cremosidad justa para difuminar si queremos un poquito los bordes que es lo que yo he hecho en esta ocasión y me he puesto encima vale después de haber delineado el gloss que es el Leriot gloss es el ultra shine lip gloss en el tono en transit vale este de aquí y tiene el mismo formato me parecen chulísimos los envases aquí podemos ver el tono aquí abajo son así en negros chulísimos la verdad y este es el gloss que es totalmente transparente pero tiene unos destellos de varios colores súper bonito ahí el aplicador es un poco raro yo diría que es tiene como una especie de como de curvatura para coger digo yo que será el labio y es un tono ahí veis transparente pero con unos destellos chulísimos los destellos es que yo diría que son doraditos pero es que luego le da la luz y se ven de otra manera la verdad es que es súper cómodo tiene cierta densidad pero no es nada pegajoso es muy cómodo de llevar sí que tiene cierto peso sí que se nota que lo llevas puesto pero no es pegajoso para nada y por último trae esta ya os digo sombra de ojo tipo líquido que es el tono rose beach y es el mismo tono que el lápiz de labio vale también tiene el mismo formato en negro y aquí abajo podemos ver el color y tiene aplicador tipo gloss y es este tono tan bonito tiene unos destellos súper chulos que a lo mejor aquí no se aprecian pero cuando estás mirándote al espejo por ejemplo sin las luces de los aros de luz ni de los focos ni nada se ven unos ojos súper bonitos vamos me ha encantado las sombras la verdad es que sí esta oferta la pillé gracias a una compi a Alicia a Makeup y la verdad que súper guay me ha encantado conocer la marca que no la conocía conocer los envases y conocer porque son de colección los envases y conocer los productos que me han parecido lo más pasamos a Maquillalia vale me quedan Maquillalia Vida33 y Druni así que si voy muy rápido me lo vaya a perdonar pero es que si no este vídeo va a durar una hora como mínimo vale tengo los productos aquí en esta bolsita metidos y bueno principalmente fue por una oferta que que había bueno había varias ofertas pero yo cogí unas cuantas como por ejemplo esta base de vivo que tengo muchas ganas de probar de la marca no he probado nada es la primera toma de contacto que voy a tener con ella así que espero que me guste es la Skin Perfector Longwear Foundation tiene muy buena pinta porque es de las típicas bases de textura ligera con una cobertura media más o menos que es de larga duración y dicen que va a dar un aspecto natural en la piel y preciosa he escuchado muchas críticas buenas de esta base de maquillaje y le tengo unas ganas increíbles me la cogí en el tono a ver si lo veo vale en el tono 03N beige vale un tono neutral se supone así que espero que me quede bien no sé yo ya la estaremos probando como digo tengo un montón de cosas por utilizar y por probar que se me está yendo un poco la pinza también me quise hacer con este corrector que seguramente ya lo habréis probado todas por aquí que yo soy la última pero bueno es el Bare With Me Concealer Serum y es de la marca NYX profesional hace muchísimos años que yo no compro cositas de NYX la verdad este tiene un envase tipo dosificador y dice que dice que va a ser un corrector con una buena cobertura pero que nos va a hidratar la zona y no nos va a resecar así que genial me lo cogí en el tono el tono light se supone que va a ser clarito así que a ver vale por otro lado también de vivo me cogí un bronceador que es tipo como los de Shigland como los de Shane tipo así como chupetito es este vale tiene ese aspecto raruno pero dicen que es que ha salido así que no está malo ni nada por el estilo es el Calm Me Your Gold Golless Liquid Bronzer y bueno tampoco lo tengo sin abrir no lo he abierto este es el tono más claro de los dos que hay hay uno como más para broncear y otro como más para contornear como con un subtono más grisáceo este es el más bronceado así que nada lo estaremos probando es un bronceador líquido pero que tiene ese formato así como esponjita en el tapón que nos va a ayudar a difuminarlo bastante bien así que tengo muchas ganas de probar todo esto vale la muestra que venía era esta de la línea Kyberry que es una de mis favoritas de Yaya de la antioxidante y es una crema de día protectora y suavizante con factor solar del 10 y por último me cogí este corrector que es de la marca Physician Formula el Butter Glow Concealer no he escuchado muy buenas críticas de él pero le tengo bastante fe va a ser también hidratante porque contiene manteca de Murumuru creo que se llamaba entre otras y bueno pues la verdad es que me llama mucho la atención y por eso me lo terminé cogiendo cogí el tono Fair to Light vale para pieles claras tiene pinta de que va a ser más bien clarito me quiere sonar a que va a ser un poquito más claro que mi tono de piel pero bueno espero que lo podamos hacer funcionar de maquillalia ya estaría vamos a pasar a Vita33 que tengo por aquí la cajita principalmente hice el pedido por dos cosas una de ellas es esta paleta de corazones que es una paleta imantada venía vacía los productos que veis dentro es porque se los he puesto yo y la quería precisamente para poner los productos que cogí sueltos de la marca NAMM porque los tenía ahí que no los utilizaba porque me daba un poco de pereza tener que estar abriéndolos envases para poder utilizarlo porque son en formato Godet así que bueno pues quería una paleta y dije pues me voy a coger la grande para ya poder poner más cositas y también puse esta sombra que es de Crash Cosmetics que me vino en la Primor Box de hace poco hoy he usado estos productos de NAMM vale son los que llevo hoy aplicados y bueno los productos de NAMM son una auténtica maravilla son una pasada me encantan pero bueno no me voy a detener mucho en comentaros lo que he puesto en la paleta ya os digo estos son productos de NAMM y esta una sombra suelta pero bueno la paleta magnética es de Corazona como os decía y la verdad es que funciona súper bien tiene su imán va imantada pone las cositas de Godet y eso y genial esta es la grande que sale por 10 euros luego hay otra más cuadradita pequeña que sale a 5,99 o cosas así pues yo me cogí la grande yo siempre grande ande o no ande y el segundo producto que tenía ganas de tener y por el que realicé el pedido fue por esta vela de Book & Glow que no sé si tenéis ganas si os apetece de que os enseñe mi colección de velas de Book & Glow y os cuente pues a que huelen y que tal funciona en otro vídeo aparte así que bueno pues esta es la última que salió es una novedad y es la prácticamente perfecta es de su línea de buenos momentos good moment o algo de eso creo que por aquí estaba la línea pero ahora no la veo pero bueno es no sé qué moments algo de eso huele súper bien como algodón de azúcar a nube de algodón huele dulcecita esto es una pasada huele súper súper bien y está inspirada en una película de Disney si no recuerdo mal me encanta sale a 16,90 vale no son precisamente baratas pero bueno me quise dar un caprichito y ya pues para rellenar el pedido me cogí para probar el té matcha original de la marca matcha and co que es esta de aquí pues me cogí hay uno en formato negro y uno en formato blanco yo me cogí el del formato blanco el del formato negro es el premium y este es el original el premium sale a casi 15 euros y este que es el original sale a 10 la verdad es que están súper bien los dos pero yo me quedo con este que es más baratito y aparte para probar la marca si me gusta pues ya invertiré más en el otro que se supone que tiene que ser de mayor calidad aunque creo que al ser de la misma marca ambos serán iguales cuando termine de usar el de Carrefour que es el que estoy ahora mismo con él pues probaré este a ver que tal viene cerradito así que de momento lo voy a mantener así y ya lo estaré probando y os contaré y también quise cogerme un concentrado de vainilla porque tengo el aroma de vainilla que tengo en uso que es de no sé qué molina creo que es también de Vita 33 y se me está terminando ya así que pues me hice con este que sale a 4 eurillos o cosas así está muy bien y para terminar unas muestrecillas que como siempre pues nos echaron que son una cremita de noche de la línea yasmín que es para antiarrugas y eso para mayores de 60 o 50 esta que es la lifting solución vale y es una crema de día también como para reafirmar la piel con factor solar del 10 y esta loción corporal autobronceadora que la verdad está bastante bien de la línea cupo azul también de Yaya vale y esto sería todo por Vita 33 ahora vamos a Primor y ya finalizamos con Druni de Primor vale tengo por aquí que me cogí ya para terminar de completar la línea de Curly Monoi de Bina natural vale que es esta de aquí a la que le tengo muchísimas ganas pues tenía el producto para peinar el pelo el definidor y me cogí el champú el acondicionador y la mascarilla estos son el champú que sale a 5,99 a 6 euros el acondicionador que también sale al mismo precio y contienen aceite de Monoi extracto de acacia es para cabellos con onda o rizo y pues le tengo muchas ganas porque tiene que oler de puro vicio y la mascarilla que la tengo por aquí esto fue en Primor Online lo pedí a Primor Online y la mascarilla bueno trae 350 gramos y no sé a qué precio está pero rondará también los 6-7 euros para rellenar pedido me hice con la nueva máscara de L'Oreal que es la Panorama es esta de aquí ya la he usado y os subí un vídeo a Instagram me gusta mucho el acabado de la máscara vale tiene este gupillón de aquí no sé si lo podéis ver es como cónico tiene un formato así como tipo cono por arriba más gordito por abajo más fino y la verdad es que deja unas pestañas bastante definidas quizá no diría yo que da mucho volumen pero sí queda longitud y las deja un poquito abiertas así que bueno pues me gusta vale al coger la máscara de pestañas de L'Oreal venía también de regalo este este jumbo o esta este col este es el lápiz de ojo que es Lecol Naturel by Paradise de L'Oreal vale este en el tono negro es así chiquitito tamaño viaje la verdad pues buena pinta tiene y también para rellenar pedido me hice con este factor solar de Yaya que me pareció que tenía muy buena pinta es el matificante es para pieles mixtas y propensas al acné es con factor 50 como os digo y viene en este formato tubito es de la línea Yaya Met así más destinada como a farmacia o a para farmacia y ya os digo que me gusta más o menos como es y este gel este gel no este aceite esencial de limón de la marca Arganur que bueno quería reponerlo porque yo lo tuve en su momento y se me gastó esto sería todo por Primor y ya finalizamos con Druni voy a coger el cajetón aquí tenemos el paquete de Druni que ya está abierto obviamente y es que últimamente no paro de comprar y comprar y comprar productos para el pelo todo lo que sale nuevo para aplicar en el pelo yo me lo compro y siempre que sea para los rizos mucho más así que hace poco han salido dos nuevas líneas una es de Fructis de Garnier y otra es de Nelly la marca de toda la vida de laca ha sacado una nueva línea capilar para rizos y os voy a enseñar cuál es esta de aquí la Curly la Curly Method es para el método Curly yo no sigo el método Curly pero todo lo que sale para rizo y que es hidratante pues yo lo quiero probar para empezar de la línea Nelly la Curly Method tenemos el shampoo que es este el paso número uno como podéis comprobar que lo pone en el envase contienen extracto de lino y chía aceite de coco y queratina vegetal son productos veganos vale así que bueno ese es el primer paso segundo paso la mascarilla vale que es esta de aquí y tiene bastante buena pinta también 300 mililitros el paso número tres es el gel activador de rizo para peinarlo y todas esas cositas tienen la misma composición los mismos productos e ingredientes y para finalizar el primer producto que os enseñé que es el spray para rizo que es este que esto lo que nos va a hacer es ayudar a recuperar el rizo al día siguiente después de habernos lavado la cabeza y habernos aplicado todos los productos anteriores en vez de refrescar digamos con agua pues refrescamos con este producto y así pues también le damos pues un chute más de hidratación o de de buenas cositas y ya finalizo con el pack porque viene en un pack de productos para el pelo de Garnier Fructis que es este de aquí el método rizos y este pack trae el pre-shampoo que es para antes de lavarnos la cabeza ya que estoy finalizando se me corta bueno estaba contando sobre el método rizos de Fructis de Garnier el pre-shampoo vale contienen esos tres productos el pre-shampoo el shampoo y la mascarilla el pre-shampoo sirve para digamos pre-hidratar el pelo antes de lavarnoslo y hay que dejarlo actuar unos 10-15 minutos antes de lavarlo pues como habitualmente nos lo solemos lavar con el shampoo y luego la mascarilla vale así que nada pues deseando de probar todo esto sé que este vídeo va a ser una locura espero que al menos lo podáis ir viendo a ratitos si tenéis 5 minutillos pues 5 minutillos si tenéis 15 pues 15 porque este vídeo va a durar una hora larga así que ya no me enrollo más os dejo tranquilos no os doy más las chapas ya me contaréis si conocéis o si os ha sonado de algo alguno de los productos que os he mencionado si alguno de ellos lo tenéis o os gustaría tenerlo si lo habéis probado contadme por favor abajo qué producto habéis probado y cómo os ha ido en fin lo que queráis como siempre yo abajo siempre os leo me encanta leeros y pues vamos conversando y vamos compartiendo opiniones un besazo enorme nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.